A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero Lo que tú esperas y te espera, desespera, verán Así que juega, juega por la cena verdadera Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego El invento es la vara trazante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada pero no dan ya Nervios ni miedo La mentira puede correr años Tiene genios eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ese redado es otra edad Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego La mentira no pasa, si lo espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves La mentira no pasa, si lo espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego